Música Primero estando desde afuera y hoy estando más cerca de los muchachos que hay un grupo competitivo pero también ellos tienen que creer lo que son competitivos recuperar el talento que creemos que los trajo aquí la confianza también de que hay un tiempo prudencial y que todavía hay un margen de error para llegar a los puestos de clasificación Fito puso su cargo a disposición como un profesional que es y él puede continuar por la razón que él conoce el medio sabe cómo venían trabajando y sabe muchas deficiencias que se estaban cometiendo yo soy honesto, yo soy tan débil de carácter en el sentido de que cuando estoy fuera no veo partidos no vi ningún partido de FAS, soy bien sincero y me siento culpable de ello ¿y por qué vengo ahora? pues por sentimientos primero y segundo porque las dificultades que yo ya dije que he pasado creo que me pueden dar la ventaja para poder decir de esta forma es que se sale lo que nos han dicho es que la idea se mantiene la misma de posesión de balón, presionar arriba la verdad que solo ellos van a implementar unos nuevos métodos que esperamos que nos den resultado y la verdad va a ser peleado porque ellos están en casa sabemos que tienen varios jugadores que luchan y todos los partidos para mí son difíciles porque somos 11 contra 11 en el terreno de juego y hay que hacer un buen trabajo para que las cosas se sigan dando creo que ya el partido domingo ya pasó ahora hay que pensar en que las que tengamos hay que meterlas porque eso nos ha pasado factura las ofertas son bastantes y estamos analizando tenemos 30 días para determinar quién va a ser nuestro director técnico principal y en ese tiempo no nos vamos a desesperar vamos a ver y tenemos que tomar la mejor decisión están no conformes pero están conscientes de la situación que se ha generado en el club hemos tenido al principio de este año bastantes problemas de índole administrativo que nos han afectado poder estar al día lo que teníamos presupuestado para salir adelante con esta etapa del torneo se utilizó en otras circunstancias pero estamos trabajando en resolverle a los muchachos lo más pronto posible ganó la